Hola, hola a todos bienvenidos a esta su casita así que hoy día decidí hacerles este maquillaje que traigo hoy puesto y decidí hacerlo porque muchas de ustedes me estuvieron diciendo que les hiciera un maquillaje con la paletita esta que me llegó en la cajita de Boston German que si no han visto ese video se los dejo el link por aquí para que pasen a ver el video de esa abriendo la cajita de Boston German y como pudieron ver les mostré que vinieron estos colores super hermosos, super bonitos así que decidí hacer el primer maquillaje con esta sombrita que está aquí y bueno como pudieron ver y si ya han visto el video les había dicho que esta paletita es de la marca Naked Cosmetics y tiene un precio alrededor de $40 dólares que a mi en lo personal se me hizo super carísima así que estaba como que ansiosa también por probar esta paletita y muchas de ustedes también me estuvieron diciendo pruébala, haz un video mirando de como es que se ven las sombritas o como es que se aplican esas sombras o que tal, dinos que tal te parece a ti esa paletita así que bueno decidí hacer este maquillaje que traigo hoy puesto con esta paletita y usé como les digo la sombra de en medio esta que está por aquí y como pueden ver cuando tú lo tocas esta sombra es super super pimentada, no sé si logran ver pero les voy a hacer aquí y miren, miren que bonita se ve pero no sé si logran ver en los ojos no se ve tan pimentada como se ve en la mano o en los dedos que se ven super super pimentadas, super bonitas así que entonces las voy a dejar mejor con el tutorial así ustedes pueden ir mirando como fue que me funcionó esta paletita o esa sombrita mientras fui haciendo el maquillaje así que si les gustaría ver como fue que me fue las invito a que se queden mirando el video del día de hoy así que voy a comenzar a hacerme los ojos y voy a estar utilizando este primer que es de la marca Benefit que se llama Stay Don't Stay o algo así les voy a estar poniendo el nombre como siempre en la cañita de información para que ustedes puedan ver los nombres de los productos que utilizo y así ya tienen la información ahí y es lo prácticamente lo que voy a hacer es que lo pongo aquí y luego ya me lo difumino con el dedito una vez ya tengo mi primer puesto voy a estar utilizando esta paletita voy a estar agarrando unos colores como estos claritos que están aquí estos dos que están aquí y voy a sellarme lo que es nuestra prebase que hemos puesto así que yo voy a estar mezclando estos dos colores que tenemos aquí y luego voy a estar agarrando este color este que está aquí mezclándolo un poquito con este otro café y eso me lo voy a estar poniendo en la cuenta y difuminando todo eso muy muy bien y ahora sí vamos a estar agarrando esta paletita que les digo los colores están preciosísimos así que yo voy a estar utilizando este de en medio y eso sí me lo voy a estar poniendo con el dedo porque siento que la pigmentación con el dedo es mucho mejor así que yo voy a comenzar aquí en medio como pueden ver están un poquito polvorientas hay que tener un poquito de cuidado pero bueno así es y voy arrastrándolo y miren precioso color es hermosísimo eso sí luego vuelvo a agarrar esta brochita que era la que estábamos usando al principio y difumino esto siento que aquí se me ha ido un poco la intensidad voy a intentar agarrar una brochita plana como esta de así y voy a intentar ponerlo voy a estar agarrando este color cafecito que está aquí y con ese me lo voy a profundizar un poquito más voy a estar agarrando este corrector de la marca Tarte y me lo voy a estar poniendo y difuminando aquí en la que es las ojeras voy a estar utilizando este trillo de la marca It's Cosmetic que es a bronceador, rubor y iluminador voy a estar utilizando este porque se me hace que se ve súper natural y me ha encantado muchísimo cómo es que se ve esto así que voy a estar utilizando solamente bien poquito no mucho y como delineador de labios y labial voy a estar utilizando este dúo que me llegó en la cajita de box en German pensé que estaba grabando esta parte pero bueno, les estaba diciendo que agarré esta paletita simplemente porque fue la primera que encontré y tiene un color negro aquí entonces me estaba haciendo el delineado y ya había comenzado a hacerme este y cuando noté que no estaba grabando bueno, eso nos puede pasar de vez en cuando, ¿cierto? pero bueno, me estoy haciendo este delineado con esta paletita o más bien este color en negro y simplemente va a ser un delineado bastante sencillo, recto y me lo voy a ir como degradando el delineado como que no quede muy profundo en la orilla pero sí en lo que es la parte aquí del ojo que quede así súper suavecito como un delineado súper ahumado y aquí irlo ya profundizando un poquito más y así es como voy a hacer el delineado este y con ese mismo delineado voy a hacerme la línea aquí abajo de lo que es la línea inferior del ojo y como pueden ver voy a hacer algo así como que se tope en el ojo aquí junto con el otro delineado que teníamos aquí arriba y también lo voy a ir degradando como irlo soizando simplemente esta forma en que lo hago es no poniéndole más producto a lo que es la brochita y voy a estar utilizando este delineador en negro para la línea de agua inferior y aquí voy a estar difuminando también un poquito en la parte de arriba como pueden ver lo difumineo un poquito más y también difuminar un poquito en la parte de aquí abajo y si gustan poner corrector yo ya aquí ya me había puesto corrector así que lo voy a dejar de esta manera y me voy a poner máscara de pestañas con unas pestañas postizas y me voy a cambiar como pueden ver este labial que vino en la cajita y si está muy bonito la verdad es que no digo que no está muy bonito si está bonito pero simplemente no me gusta con lo que va con este maquillaje así que le voy a estar cambiando el labial y bueno como pueden ver ya este es el resultado final del maquillaje del día de hoy en lo personal me encantó muchísimo y estos labios súper preciosos a mí me encanta me encanta decidí quitarme entonces el labial como les había dicho el otro labial que vino en la cajita de Boston Sherman porque el labial en sí está súper bonito yo ya lo había utilizado antes y se me hacía muy muy bonito no es tan duradero como los de Kat Von D o como incluso como los de Milani no dura tanto se cae muy rápido este labial que es lo que noté cuando me lo puse así que para que lo tenga de referencia este labial no es de tan tan larga duración como los de Kat Von D que yo estoy acostumbrada a los mates que me duran muchísimo o como este que es de Milani que me dura bastante este es en el color 19 Cobet así se llama este color que tengo puesto y está súper precioso es un un este café chocolate súper rico súper bonito pero es que también huele súper delicioso en serio huele a chocolate huele delicioso 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 así que bueno este es el color que traigo el día de hoy y ahora sí les voy a hablar un poquito ya para terminar el video cierto acerca de qué me pareció esta paletita y bueno ya para concluir con lo que es el video les voy a hablar entonces de lo que pienso de la paletita esta que llegó en la cajita de Posts & Charmant se me hace una paletita muy bonita los colores están preciosos la verdad que cuando yo la miré por primera vez esos colores me llamaron muchísimo muchísimo la atención como pudieron ver súper pigmentadas súper bonitas en lo personal me encantó y estaba muy interesada en probarlas y muchas de ustedes me habían dicho pruébala pruébala para ver cómo se ve en lo que es maquillaje de los ojos como pueden ver allí así es como me ha quedado el maquillaje yo siento que a la hora de ponérmelo no me quedó tan pigmentada o tan brillosa como brilla en lo que es la mano siento que no fue tanto así como se ve en lo que es la paletita y para 40 dólares por 3 sombritas se me hace bastante bastante caro esa es mi opinión personal es lo que me pareció la paletita del día de hoy en lo personal yo no se las recomendaría por lo caro y porque no es pimentada tanto como pimienta en las manos es por la única razón de ahí de lo demás la paletita se me hace súper práctica súper bonita súper pequeña como para llevar de viaje es perfecta los colores están preciosos como pueden ver allí lo único malo como les digo es que son un poquito cremosas aparte de cremositas tiran bastante polvito que es lo otra de las cosas que noté pero en fin este es lo que fue el maquillaje del día de hoy con esta paletita así que bueno espero que les haya gustado este video ya saben que como siempre me ayuda muchísimo regaladme esos deditos arriba así yo sé que les gusta este tipo de videos y les sigo trayendo más videos así todo el tiempo así que bueno regaladme esos deditos arriba y me voy a despedir por el día de hoy esperando que les haya gustado un fuerte 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 abrazo para todos abrazo para todos y nos miramos en el siguiente video bye bye chau